¡Hola señores! ¡Vamos todavía! ¡Dale, dale, dale! Estos códigos Tokio, les había dicho, les había prometido una entrevista aquí con Casey Perafan, que es su doca, nos ha representado en diferentes Panamericanos, así que gracias por venir de todo corazón, en este día tan especial para todos los argentinos, así que contanos un poquito cómo viviste vos hoy, lo que fue esta jornada de presentación de los Juegos Olímpicos. Yo en realidad estoy nerviosa desde ayer, desde el sorteo de la llave, cuando vi a quién le tocaba Pau, y nada, hoy me levanté temprano para ver la ceremonia inaugural, y justo nos pude ver cuando Pau entraba con la bandera olímpica, porque estábamos entrenando, así que cuando salimos a entrenar... ¿Y vos sabías que iba a suceder eso? No, no, ninguna sabía. Porque recién estábamos hablando, que a todos nos sorprendió, obviamente nos sorprendió gratamente, porque fue un momento muy, pero muy emotivo, cuando te enteraste cómo fue, o sea, vos estabas entrenando, saliste del entrenamiento, y te dijeron que Paula había estado allí también desfilando. Además, algo que recién lo decía Gaby, no tiene nunca la posibilidad de hacerlo, porque enseguida compite, entonces era algo muy, pero muy emocionante. Nosotros nos enteramos porque, nada, una de las chicas que fue acá como sparring de ella, nos mandó un mensaje y dijo, estén atentas a las 11 porque hay una sorpresa. Y nosotros estábamos en pleno entrenamiento, entonces salimos a entrenar y nos enteramos de la noticia, y nada, estábamos todas re emocionadas. Pau se lo remerece, la verdad, porque es de otro planeta, así que es una genia. Pasa eso, ¿no? Digamos, ustedes que son atletas, que se dedican toda la vida a esto, te toca tener a una colega tan cercana como Paula, que yo recién decía algo, ¿no? No es cierto, Paula no solamente es un atleta que nos representa a nosotros, a todos los argentinos, en un juego olímpico, en un torneo de máxima importancia, sino que a su vez también se pone el equipo al hombro cuando tiene que ir a laburar con su profesión, que eso también conmueve, y sobre todo en este último tiempo. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con ella últimamente? Sí, sí, le pregunté, va, desde que se fue a Japón y eso, periódicamente le mandó mensajes, fue ahí no tanto porque no quiero molestarla, pero sí, le pregunto cómo está. Yo creo que le gustan igual, ¿no? Que ustedes, o sea, le escriban, ¿no? Sí, sí, nosotras, Paula es como, nosotras, bueno, venimos haciendo entrenamientos en burbuja por esto de la pandemia y eso, y es como que casi convivíamos desde el año pasado, entonces siempre hablamos que somos como una familia y Pau es nuestra hermana mayor, entonces... La tiran como medio veterana, pobre Paula, ¿no? No, es que es la más grande. Y en Jugo tenemos mucho respeto por las jerarquías, entonces Paula es la más grande y la... Pará, hagamos una situación hipotética, están ustedes calentando, qué sé yo, de pronto, no sé, moviéndose y no está Paula, adentra Paula y qué pasa. Ahí estamos viendo, ¿no? No, 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 a ella no le gusta eso, no. No, no, Paula es re perfil bajo y no le gusta ese tipo de cosas, pero sí es, Paula es la hermana mayor porque, por ejemplo, no sé, nuestro entrenador nos dice algo que a nosotras no nos gusta, entonces le decimos, che, Pau, no le podés decir a alguien que nos cambia algo y ella intercede y pelea por nosotras siempre. O sea, es el puente, digamos, para hacer alguna con el entrenador, es buenísimo. Sí. Espectacular. ¿Cómo fue para vos todo este año y monedas de trabajo, como bien describidas, con esta burbuja, con lo difícil que fue también para todos, ¿no? Pero para usted sobre todo, el entrenamiento, hubo un momento en donde prácticamente no se podía ninguno salir de la casa, ¿cómo fue todo eso? Bueno, nosotros estuvimos sin entrenar desde marzo, cuando salió la pandemia, hasta fines de junio, que ahí, bueno, Pau, Laura y Ariel Esganga, nuestro entrenador, armaron todo un grupo de trabajo para que nosotros pudiéramos entrenar en pandemia, primero en Santa Teresita, con todos los protocolos, todo como corresponde, después volvimos a Vicente López y ahí era como que se iba estirando cada vez más, primero decíamos, bueno, chicas, vamos a estar un mes, después, bueno, dos meses y después terminamos desde junio hasta diciembre, encerradas, solamente podíamos salir a entrenar y volver, nada más. Y nada, y este año, por suerte, fue más libre y si bien, o sea, nos cuidamos como todo el mundo, podemos salir e interactuar más con la vida. Pero el año pasado era así, salíamos solamente para entrenar y volvíamos. Te voy a sacar un poquito de esto, te voy a llevar un poco a lo que vos soñás, porque, ¿viste cómo es esto? Los atletas vos siempre hablás y te dicen, no, yo soñaba tal, cosa, soñaba con estar en un Juego Olímpico, soñaba con Diego Maradona, en un momento, en un video, en un video que nos cansamos de ver, dijo, sueño con jugar un Mundial, ganar la Copa del Mundo, jugar con la camiseta de la Selección. ¿Vos con qué soñás? Con Irán París, 2024. Ese es tu objetivo. Sí. Te trazás ese objetivo para el próximo Juego Olímpico. Sí, sí. Y es algo que ya lo exteriorizás, lo hablaste con la gente con la que trabajás, y el foco está puesto ahí. O sea, tenés que hacer los pasos como para poder llegar ahí. Sí, antes, o sea, cuando yo era más chica, ¿no? Que todavía no vivía acá, era como que lo veía algo muy lejano. Y ahora, a medida que fui creciendo y logrando objetivos, me di cuenta de que era cada vez más real. Y con el último torneo que tuve en el Mundial, me di cuenta de que es re posible. Y, nada, estoy trabajando en eso, con todo el cuerpo técnico. Y con Pau, que me inspira también. Claro, seguramente. Es eso, ¿no? Yo recién decía, Paula plantó una bandera. Y no es un detalle menor, digo, porque ha sucedido también con las Leonas en su momento, ha sucedido con la Generación Dorada. Hasta esos momentos, ¿viste? Es como que las puertas estaban cerradas, parece. Porque, entonces, Paula es como de alguna manera la que rompe ahí y hay que meterse. Sí. Y hay que meterse. Vos sabés que, yo le contaba recién a los productores antes, me hago un poco la mano de bolsillo. Disculpá, ¿eh? No, no, tranqui. Yo hice judo. Bueno, no, también. No, pues, no, vine de blanco porque tengo una heladería, hermano, dale. No, yo hice dos años de judo. Hice de todo. En realidad, mi vieja y mi viejo no sabían cómo hacer para calmarme, entonces me mandaban a hacer todos los deportes. Buena decisión, porque a los chicos hay que, a las chicas hay que meterlas a hacer deporte. Eso es así, ¿o no? No, teórico no. Me metía en el tatami y una de las cosas... No, de verdad, ahí tengo los gestos. O sea, si vos me ves caminar... Ajá, qué boludo. No, vos no porté. Vos, pará, pará. De verdad, vos que saltás atrás de cámara. No, de verdad. Yo lo que digo es, me hubiese encantado por ahí, de verdad, ¿eh? Si tenía... Si tenía... Con la ropa, obviamente, adecuada, poder hacer algo y mostrarles... Pero, ¿cómo aprovechar la ocasión? ¿Cómo? Ya que esté acá, podemos aprovechar la ocasión. No, pero no puedo, mirá cómo estoy. Estoy de puntada. Yo tengo una sorpresita. Estás a punto de cobrar, Rafa. Un judo y apareció un judo y apareció un judo y ahí, ¿eh? Primer programa, primer programa. Vos decíle, yo te ayudo. O sea, que hasta acá vengo mal, ¿no? Querés deshacerte de mí, así pones a otro, digamos, para el próximo programa. Eso judo y me lo prestó Lucía, una compañera. Eso judo y es de una de las chicas de Lucía Cantero. Le mandamos un beso a Lucía Cantero, entonces. ¿No está? Me lo pongo arriba del saco para no sacarme todo y hacer todo en movimiento. Eh, vamos a decir uno. Nada, una salaza, ¿eh? Pero no es pico de hipón. Pero si dijiste que sabía. Tampoco me pidas que... No, me queda. No, me queda. Mirá, mirá. Mirá, partí a la mitad. ¿Cómo? Usás este acá y donde tiene la marquita por arriba. ¿Estás asegurado? Esto acá atrás. ¿Vos sabés que este me lo pusieron una vez a mí? Un chaleco de pozo. Vas así por abajo de los dos. Y después los juntas ahí. Hacer el horno, Roma. Ya se me complicó con el luz, imagínate. Lo que viene después. Bueno. Tirate. Es el momento. Yo diría que no probemos nada. A ver, a ver, chicos. Ahora hablando en serio. Ya está, me queda bien. Listo, punto. En otro momento lo probamos. Mirá, mirá cómo me queda. Mirá, me paro así, mirá. Qué presencia, ¿eh? Qué presencia. ¿Estás listo? ¿Cómo estoy listo? Parame, ¿querés que hagamos algo? ¿Vamos a luchar o no? Pará, manteneme. No, no, aunque sea que me enseñe algo, como para no agarre algo. ¿No? ¿Saludo? Primero, el saludo, los pies juntos, las manos al costado y te quedas un poquito. Está bien, ¿eh? Mirando, mirando, ¿no? Siempre a los ojos. Sí. Ahí está, perfecto. Y ahí, ¿sos zurdo o derecho? Yo soy de derecho, pero al fútbol le pego con las dos. No con las dos juntas, ¿sí? No con las dos. Con este y con esta. Tic, tic, tic. Está perfecto. Bueno, si sos derecho, con tu mano izquierda podés agarrar acá. ¿Acá? No, ahí está acá. ¿Ahí está acá? Sí. Este paso lo avanzás acá. Y con este envolvés ahí. Después, te desquiciar completamente. Y me cargas. Mirá, te lo hago otro primero. No sacudilo, dale. Hacémelo vos, porque no, no. Yo me olvidé, me olvidé. Te digo, a los seis años fui. A los seis años. Dale con todo, dale con todo. Agarrá ahí. Agarrá acá. Sí. Oye, 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 oye. Uy. Mirá. Uy. Uy. Sí, no, no. Vamos a tirar. Ahora, no, no. No, no, no. Hermano, me voy a acarcer a romper el micrófono y después vas a decir. A ver. No, estoy cuidando de las cosas. Jessica Triten, le mando un beso grande también, ¿no? Porque estamos cuidando del kiosco. No, 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 esto no, 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 no. ¿Quieres intentar? Ahora sí, un fuerte aplauso para aquel. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 De acá nos vamos con un tape de Carlos Arasaki. Un fenómeno, pero un fenómeno total que lo vamos a estar disfrutando también como parte del equipo con nosotros. Así que vamos con un tape de esto y seguimos con mucho más. Lo digo todo, que vale.